que no salió en el primero claro pero el cooperativo no es un cooperativo cooperativo que yo me puedo ir por un lado y tú por el otro no 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 estos ratos el manado hasta invítame si quieres y contigo un rato o tú conmigo como quieras tu comida igual así está empezando si quieres botes un cable estaría bien sabes me enseñas un poco la mecánica que hay que hacer que no hay que hacer bueno no te creas que yo estoy un poco perdido también me puedo invitar a otras dos personas más por lo que estoy viendo no? 4 podemos ir eso no está mal tampoco no hombre está cansada ya no me ha matado ostia que la has mordido tú estás igual no? te has pedido a que va con su mujer no? ay 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 bueno espérate ahora va a recuperar un poco espérate un momentito yo te acepto espérate espérate mándame la otra vez que me ha salido espérate la que encienda aquí fue hombre que lo ha pagado que follón tío si eh tú y yo que somos aquí ahora ya estamos venga voy para ella contigo estamos viejos ya para todas estas cosas tío las nuevas tecnologías están muy chulas pero hasta que no le coge el truco y truco yo no tengo de ser top metal y lo mío otra cosa ya te digo escucha que yo poquito a poco ahí voy poquito a poco muy poco a poco tú sabes lo bueno que tiene esto que todo lo que tú pilles te lo llevas como que todo lo que tú pilles en mi partida te lo llevas pero te voy a decir una cosa yo voy a tu partida y ahora a ti te va a salir un loot y a mí otro es decir que yo no te voy a quitar nada ni tú a mí vamos a tener para los dos y lo que lo que yo tenga sí que no lo podemos intercambiar si tiene muerte permanente sabe como que tiene muerte permanente es decir si yo muero con mi personaje aquí o donde tú estés se muere el personaje vale pues tienes que coger otro para seguir tenéis un clon aquí tío mira ahí va ahí va somos tres escucha coge el coche no no está roto si hay que un kill de reparación y toda la leche me pide te va a tener que buscar una base no si estoy empezando a buscar una base la primera misión misión si es la primera misión misión vente conmigo vamos a buscar una allí parece que el emplazamiento vamos aquí lo suyo es no hacer mucho ruido salvo que tenga que hacerlo sabes mi arma secundaria está medio rota a veces me pillo otra tú vienes no buscan emplazamiento hay que buscar una base que te quedaste sin gasolina que no no es la primera misión la primera misión es esta allí estoy viendo uno a veces ya que no viene bien espérate aquella casa mira ahí hay una para tu primera pues yo creo que puede valer tu primera base vamos te has quedado las puertas y parece bastante grande ahora tienes que reclamarla sabes esta esta está muy guapa hay que limpiarla no hay que limpiarla y reclamamos la base vale ahora te saldrá un logo por ahí para reclamar vamos a cerrar aquí cuidado ahí dale nos lo dale ahí dale chaval ya está ya tienes casa pero tengo casa no hay una ahí hay una huerta por el patio ahora si no si tienes seguro todavía si es porque habrá algún malandrín por ahí miradme abajo miradme por abajo tiene que haber por ahí alguien ya está ah porque ya está ya lo he revisado yo todo abajo y ya la base ya ahora vamos por cosita vale confirmar mudarse desmantela de instalaciones reembolsa recursos la construcción es más rápida después de la de mudarse o sea que te puedes mudar varias veces o que o que puedes tener varias bases exactamente no tú tienes una y tienes que decidir si esa para la definitiva o no las hay más grandes pero ahora mismo no tiene recursos vale yo he puesto agua potable y una enfermería lo suyo es una enfermería si claro se me muere la mujer para buscar la cura venga vamos a intentar buscar la cura la cura si vamos pero tienes que tienes para ser una enfermería como el hecho se hace por ejemplo en este terreno que hay aquí no puedes entrar si pero como le doy para darle a la E te saldrá la E no te sale nada que estoy jugando con el mando vale vale no importa pero tú arriba te da el espacio de aquí hay otro espacio te tiene que salir algo que para poder interactuar con él ah vale si está el menú con él vale ahora entra y una enfermería hace lo suyo los lagazos que te da si va a ser un nuevo no te sale no te sale el mapa no te sale la E nada para hacer una enfermería tú has reclamado el lugar si no me deja hablar a ver con la E no me deja estoy dando la E bueno ah por no porque tienes que hablar con Ko habla con Ko ve y habla con el Ko ve hable que habla hablaré con el Ko con la doctora con la doctora si se ha colado uno aquí está por aquí estaba la vistuya antes ya está haz de la vuelta o que búscala y habla con ella voy a buscarme un arma a la a la a la a la a la a la torre telefónica para explorar el área me dice pues venga vamos es que hasta que no haga eso no puede hacer lo demás ahí de par en par no importa se cierra sola ven escucha la torre telefónica es aquella que sale al fondo yo creo que sí si vamos ten cuidado que ese es un aullado espera espérate espérate si que hay que pillarlo por detrás fallao fallao hostia que malo no ah ya está limpio esta que tengo el punto de mira lo tengo un poco a la izquierda vamos esta es más que la copeta de feria no madre mía vea la torre de telefonía explora el área imagino que se la sube ahí abajo no me aparece nada ahora te tienes que subir arriba y cuando llegue arriba si ves como una vista al con o algo de eso ahí está tienes que ir descubriendo como el fallcry no te abre una zona no si pero con el apuntado como si estuviera apuntando con el arma sabes venga a ver sube allí y voy a intentar buscar a ver a ver si ahora tengo el punto de mira mejor ay ay si me has atirado ahora ahora te he traspasado si me has saltado los sesos traspasado para el traspasado para saltar los sesos madre mía a veces digo yo me he hecho un picaso por ahí hace falta un arma vale es esto que lo he puesto a reclamar no me deja requisitos no sé qué la impresora vamos a subir para arriba pues yo esto voy a estar jugando me lo voy a hacer entero o sea pero bien o sea que este si si está chulísimo igual que ahora ya que tenemos el disco como si quieres echar algún día alguna partida al junto o al desolade al hand lo tienes tú todavía si claro que le tengo al hand ahora me han mandado para entrar en una beta de para que no me acuerdo como se llama el juego ese apuntar en modo exploración y como se hace en modo exploración bueno ratón derecho sería vale 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 es como si tuviera el apuntado de arma aunque no tenga arma apunta pero tengo arma tengo un revólver apunta con él aquí donde estoy yo hay un arma grande creo que es un franco vale ahora te traigo para acá estoy descubriendo todas las interrogaciones no exactamente eso es lo primero alguna más algo más para allí vale ahora tienes que buscar una mochila te pone ahí aquí hay cosas para ti a mi me sale en amarillo lo tuyo me queda me queda me queda uno por el minas a ver componente aquí los famis por la noche son más agresivos o no son los mismos aquí hay de todas las clases sabe chungo cuidadín cuidadín has tenido suerte hay aquí una armería si no de aquí puedes pillar un arma buena me ha cogido balas y no también aquí arriba no quiero gastar la bala no si ahora te voy a llevar aquí aquí me parece que hay un arma en un maletín grande creo que un franco por la pinta que tiene mucho muy chulo está chungisio 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 es que no puedes avanzar en cooperativo sabes como en el seven days to do o algo así sí 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 que si yo puedo hacer mi claro para jugar no puedes avanzar en la historia yo podemos hacer misiones juntos yo te puedo ayudar a ti y tú a mí claro bueno eso sí está chulo mira vente para acá aquí hay una tienda de armas eso de no poder correr todo el rato también es una jodienda ahí ahí que agonía que agonía soy hostia tiene un deportivo aquí en la puerta si que bien si no se le hace machacado ah no ese es el que está bien mira ven ahora entra a la derecha ahí entra ahí tiene cosas y a la derecha del todo hay un arma al fondo y luego va ganando puntos para ir reclamando tiendas y cosas o como es esto claro exactamente tú vas adquiriendo puntos a ver esto artículo de lujo libro enciclopedia no sé qué valor comercial elevado claro porque eso para mantener a la comunidad en armonía no que estén contentos yo ahora tengo una poca de cosas ahora te la suelto en la base yo soy un plan niña yo soy muy tirano si a mí no me gusta yo no puedo yo tengo ojos claro tío pero no me entra más esto lo tienes que coger artículos de fabricación se puede usar para crear artículos y reparar armas mételo mételo en el coche en el maletero lo que pero es que tengo muchas almas tío si? ah vale perfecto entonces vamos a la base y descargamos ahora venimos otra vez el coche tiene una gasolina eh en teoría si 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 espera venga tírales yo ahora voy a ir escuchar no lo como corre mi dios bueno han hecho mal eh dejadme el coche toma monta monta no no tírales tírales monta nos damos una vuelta una vuelta muchas gracias por ese fallo dale caña dale caña torrete mira mira ese que va por el suelo eso sonido para mi oreja dale buen venido suscriptor bienvenido muchas gracias Uriel esta agrega tu base mira desde el maletero no se donde esta mi base no hemos pasado estaba en frente de ha pasado de la vida que guapo esta eh a mi todavía es como un malo cepico esto es como un rally pero si me acordes no este juego moda y si le podemos dar duro ahora mira a ver a la izquierda por la izquierda veniamo de todas maneras abre el mapa y ponle un marcado Como el punto amarillo Por aquí no es, creo Esta es la colina Esto es un poco Va revolucionado este coche Abre, abre la puerta Que no se como se abre Bueno Si usa el ratón Pero como se hace de arriba Ah, por ahí Tiene que haber un sitio bueno Este no es Un laguito Que me quedo sin coche Ahora a la izquierda Vale, por aquí no es Hay que haber una subida Por donde hemos ido Ahí está, a la izquierda Ahí, por aquí Sí, por aquí Aquí está buscando un chalet A ver, dale la vuelta Intenta darle la vuelta Tírale Esta es la entrada, atrás Sí Tírale, tírale por aquí Por aquí No, no, pega la valla Ay, ay, no importa Ahora viene el carpintero Tú dale Mira, ahora hay aquí una zona A ver Tú no tienes aparcamiento aquí Qué raro Sí Ah, mira Todo es de coches de campo Pero bueno Ya sé si voy a hacer el de El de la motini Es que normalmente Sabe, normalmente en las bases Hay un aparcamiento Y de donde dices que puedo dejar aquí ya mis armas O todo el material Mira, ven Ahora en el centro Sígueme En el centro del salón Sí Ahí para soltar mochila Y aquí el menú directo El almacén Obviamente hay varias cosas, ¿vale? ¿Y dónde has dicho lo de las mochilas, perdona? Espérate Te voy a meter Te voy a meter algo también de munición ¿Tienes una mochila grande? No, no Llevo una mochilita pequeñita Entonces no Esa, quédate con ella Mira, ahora entra ahí Le da a la E Y ve soltando cosas Aquí Almacén de comunidad Ahí está Ve soltando cosas Vale, voy a soltar el palo Tubos de fuentes artificiales La mochila equipatela A la F Bueno, a la F no Es que en el mando no sé cuál es La mochila, ¿dónde has dejado la mochila? Mira Abre el inventario Sí ¿Vale? Pero fuera de esto No, en el inventario, exacto Y pone mochila pequeña ¿Tú tienes algo en la primera...? Mochila pequeña, sí Seis La tiene Pongo una ¿La tiene equipada? Sí, sí, mochila pequeña Ah, está perfecto Vale Y aquí tiene un espacio en el equipo de mano para poner una grande ¿Vale? ¿Cómo que una grande? Ahora, conforme vaya avanzando por la aventura Vas a encontrarte mochila con medicamentos, con cosas Esa te la equipa aquí Y luego viene y la suelta aquí Mira, a la izquierda La grande aquí Te va a salir ¿Vale? Ahora mismo no te va a salir porque no... Creo que no la tienes todavía A ver si puede hacer la enfermería ya A ver si me deja hacer la enfermería Si no, tenemos que ir a... A mochila... Se busca una mochila con materiales en los edificios cercanos Sí ¿Te has descargado todo? Sí, sí, he descargado ya Bueno, espérate Yo tengo aquí varias cosas Equipos de herramientas Vale, esto es para reparar el vehículo Te voy a dejar aquí una cosa para que repara el vehículo Por si quieres luego Vale Te va a venir bien Te voy a meter aquí en la caja de herramientas Ya tiene armas, ¿no? Guatín, un montón Sí, tengo armas A ver, lo que sí te voy a soltar Esto lo voy a soltar aquí Y voy a coger un... Un equipo Para darle caña a esta gente Ahí está Vámonos Ahora tenemos que ir en busca de la mochila Ahora vamos a rodear primero por el edificio cercano Ahora que es de noche Y luego ya nos vamos alejando Si quieres Vale, sí, sí Mira, desde el... Tú coges en el maletero de tu coche Está muy bien Porque nos viene bien como de mochila Es decir, tú te puedes ir cargando tu mochila Pero luego a la vez Vas al coche y puedes ir depositando ciertas cosas Mira, dale a la C Agáxate del todo Va a ser un Fatality Es que me ha visto a mí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí va Vamos a ir a esta casa cercana Tienes que pillar una mochila grande Porque es parte de la misión Mira, aquí Aquí hay materiales ¿Ves? Aquí tiene amarillo Es tuyo Este de aquí Todo lo que sea amarillo Aquí habrá gasolina ¿Y se respawnían otra vez los materiales? Bueno Buena pregunta Con el tiempo, creo que sí Te pongo gasolina Y también lo puedes reclamar, por ejemplo Esta gasolinera Tú la reclamas y en un puesto avanzado Mochila de recursos de consumibles Mira, aquí tiene una Ven Al lado, en frente mía hay una Creo que cogí una grande ¿Sí? ¿Una gorda? ¿Esto qué es? Lo que acabo de coger Mira, mira ¿Una mochila gorda? ¿Esto qué es? Esa que a mí lo estoy a tu lado Sí, como esta Como la que llevas tú Ah, pero yo es que no te la veo equipar ¿No? No Dale a la F Entra en el menú y equipatela Recursos o si se rompe esta mancha Será reemplazada por la lata de gasolina O dos molotov De tipo limpiar Mientras conduce Supuestamente Es esto No Vamos a lootear aquí Ven Limpia la zona Mátale, mátale Te pone que está limpio No Queda peña ahí Ahí va Muere Joshua Tiene que haber más, eh Por los alrededores Bueno, no se ve ni papa, tío Nada, nada Wow Requisitos Un espacio No sé qué Puesto avanzado Suministro de combustible Dice No, necesito 300 estrellitas Para no ser requisitos Sí, puntos Pero mira Te va a venir bien Porque esto está muy cerca Aquí puedes ir pillando Siempre Lo suyo es hacértelo alejado Y si te lo has alejado Puedes soltar cosas En el puesto avanzado ¿Sabes? No tienes que ir a la base Tomar ¿Pero esto para qué es? ¿Qué es esto que hay aquí? Alma de combate cuerpo a cuerpo Cuchillo de chef clásico Para el combate No tengo esto Pero no lo entiendo yo No Mochila de recursos de Matrix Quien está todo el día Sobre el suelo duro Es que no entiendo ¿Qué es eso? Míralo tú Equipo de mano Es que me parece que yo En tus cajas No puedo mirar Espera Pero no entiendo La mochila que yo llevo ahora mismo ¿Qué hace? No entiendo No es una mochila, tío Esos son recursos ¿Una mochila gorda grande? Roja, sí ¿Y con eso qué hago? Espérate Espérate que vamos a ir a la base Espera La gente no puede dormir Asegúrate de tener superficie Camas para todos No pueden dormir Vale, pues vamos Vamos para la base Soltamos las mochilas Hola de nuevo ¿Qué pasa, holo? Muy buenas ¿Cómo estás, malandrín? Bueno, holo Es una máquina jugando a esto Por aquí arriba, ¿no? Para directos, ¿no? Claro Es que no le cuesta Tío, que pierna acá tiene, ¿no? Sí, sí A ver, te doy la bienvenida a casa Puedes entregar la mochila con recursos En tu instalación de almacenamiento Vale, que esa está arriba Vale, sí, vale La marca arriba Y cuando llegue le da la E Yo te voy a soltar otra Si me dejas ¡Wow! Creo que otra vez se puede llevar al almacén Vale ¿La ha dejado? Sí, sí Vale Te voy a soltar yo aquí ahora Espera, que tengo Sí, tranquilo Tengo A ver Mira, ahora vamos a intentarse la enfermería Y la cama Dice Abre tu almacén para equipar O dejar cualquier Vale, he buscado una mochila Con materiales de edificios cercanos Vale Que siga buscando, me dice Mochilas ¿Hasta por qué no la puedo soltar yo en tu base? ¿Está a tope o qué? Sí Yo Ha entrado una persona Polo Beast Ah, es un compañero Vea, lo de lo que venga Es un máquina jugando Ah, vale, sí, sí Eh Pero para lo del Discord, claro Me tienes que Vale, eso ya Si nos da tiempo Luego lo hacemos Vale ¡Hola! ¡Entra al Discord! ¡Entra al Discord! Pero tengo que mandarle una invitación Para que pueda entrar a jugar Sí Mándasela Pero para poder mandársela Tengo que conocerlo Si no Ah, claro, claro Lo que puedo hacer No, la puedes mandar tú también ¿Sí? Sí Si entras en el Discord ¿Vale? No está dentro del Discord Me dices Venga ¿Y arriba del todo? Sí ¿Dentro de Dentro de Hay como una especie de pantallita Donde la gente ha hablado y demás, ¿no? Pues en esa pantallita La subes hasta arriba del todo Y pone Invitar a tus amigos Si le das a un Este que da de compartir Y te da una URL Y se la mandas por Steam Y entra Y te da a tu amigo Bueno, yo creo que el juego no estaba por aquí Que lo tenía yo de amigo De desconectado De lo Pero te hay que compartir la URL Como he hecho yo contigo en el Steam Ah, vale, vale, vale Vale, es que copiarla Y luego pegársela ahí Vale, vale, vale Pues bien, me va bien Y ahora la pego ahí, ¿no? Sí Aquí abajo Se la pegas a él En su Steam Como si el manual hace un mensaje Como te lo he hecho yo a ti Ok Entendido Vamos al lío Es que he sido un torpedo Con estas tecnologías Para mí Espérate ¿Estás en... Colovisa ¿Estás en Steam? ¿Que no te veo? A la Taria Álvaro No te veo Hola Si, pero van a abandonar al juego Bueno, los dos se habían abandonado al juego Me habían abandonado Oh, parece que me habré caído, tío Sí, no pasa nada Se la pone inactividad Ah, cuando te tiran a mí un ratito Te echa, ¿no? Claro ¿No, güey? Aquí está, Jolovisa Te voy a matar Envío un mensaje Aquí te pego, eh... La invitación Ya está, ya se la ha enviado Claro, tengo que volver a invitar, ¿no? A ver... No, ya estoy yo Ya está, ya estoy activo Venga Entrando Espera Ya te la ha mandado por... Esta mochila creo que no la puedo soltar, ¿no? Mochila, recursos de combustible Pero si no estás aquí ya Estás fuera Estás en el otro lado Estás fuera No, yo estoy aquí Yo todos veo a ustedes No, a mí Me ves en el Discord Buenas Pero en el... No lo ves en la buena tarde La partida, ¿no? Que sí, que estoy dentro Ah, sí, sí Pero no te veo Porque ahí está todo oscuro Pero si no veo ni tu Nicky encima ni nada No, entonces yo por qué sí os veo a vosotros ¿Qué misterio, tío? Hola, ¿este qué misterio es? El misterio de... Jamaica Jiménez A ver si lo descubre, ¿eh? Yo lo veo Y ellos... Y usted a mí no ¿Cómo ves? Pero si yo no sé dónde... Ah, no te veo A tu derecha No, pero no, que no te veo Que estoy aquí fuera, abajo Ah, el rojo de re Ah, vale, vale Tienes como que salirte Y ahora te vuelves a unir a él Vaya, vaya tela ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? Vaya tela Venga, vamos, continúa con el juego, ¿no? ¿Ahora cómo entro? Te mando una invitación Te invita a él, claro Te invita a él Claro, te mando una invitación Y tú se la invitas Cuando yo estás dentro Él te la envide al chaval Yo me uno Yo me uno Sin que me la invite Venga Tú que yo soy un torpedo, ¿eh? Cuidadito Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo lleváis? Aquí estamos ¿Estás perdiendo un poquito? Ahora vamos a aprender más ¿Por qué estás tú? No, no, no Yo hoy no digo nada Hoy vengo así ¡Oh, qué va! No tiene que enseñar Pues te digo yo Hombre, después Después si queréis Cuando preparemos Más o menos esa base Que tengas cosas seguras Si queréis Nos podemos llegar a la mía Porque es mi base Ah, vale Claro que sí Vale, claro Pues mira, espérate Si, yo acabo de empezar Yo con que me entero un poco De qué va el tema Mira, por... Sí, bueno La mía básicamente Lo que vas a ver Es la base más grande que hay Con... Con toda otra cosa Oye, mira, Colo Otra cosa Que muchas veces le doy Y no se mueve bien el personaje Cuando entro en... En Windows Tío Ahora Porque es un fallo Que tienen estos juegos de Windows Tío Para los que Por lo menos Yo que tengo doble pantalla Hay veces que el ratón Se vuelve loco Y es como si De pantallas Y otras veces Tienes el ratón Y no puedes girar Claro, claro Es por eso Y le tienes que hacer clic Si no, no gira Usted se queda morfo Tío Sí, sí Y las que pasa Que los cajones azules Son los que podéis mirar vosotros No, no No, no Básicamente Nosotros cuando vayamos a una casa ¿No? Tú eres el color amarillo Juan es el color azul Y yo soy el color naranja Pues en cada casa Hay, por ejemplo Cuatro cajas De cada color Para cada uno O sea, cada uno Tenemos nuestro loot En la casa Claro que Que nos vamos Mira, ahora si me sale la mochila Antes no me salía Bueno, ya te he depositado Hay un mochilón Sí, el juego El juego tiene algunos fallos De ese Que te queda con la mochila No la puedes soltar Sí, bueno Pero tú sabes que la puedes soltar En el coche Y él mismo la mete La mete directamente Claro ¿No le sale el garaje? ¿Eso por qué? A ver si ahora sale Ahora saldrá, creo yo No le sale el garaje Sí Y te escucho muy mal, tío ¿Sí o qué? Sí, con petardillo ¿Tú lo escuchas bien? Sí, yo lo escucho bien Vale, vale Entonces seré yo Ese es Juan que me odia Que va, al revés Te amo Tú no sabes, escucha La enfermería Sería lo que le vendría ahora bien, ¿verdad? Es que no sé qué misión tiene Está empezando Está empezando Se busca de todos los recursos Y hacer la cama Dice, busca una mochila Con material En los edificios cercanos Ah, esto está salido otra vez Vale Eh, ¿dónde está ahí? ¿Abajo? No, yo estoy Arriba buscando Sí Yo estoy arriba Buscando un poquito De 9 milímetros Vale A darle caña ¿Tú te has ido, no, barataria? Yo he ido a buscar He ido a buscar aquí recursos Espérame, espérame Que por contigo ¿Te ayudo? Sí, sí, yo voy Yo voy también Ahora viene el holo Círculo Tú deas el holo Que el holo No veas Reparte bacalao De Bilbao Yo vengo de De apoyo Logístico, ¿no? Qué grande A ver, artículos de fabricación Se utiliza para utilizar huertos O granjas Para aumentar los rendimientos De semillas Y viajarse No puedo llevar eso Buscando mochila Con materiales En los edificios cercanos Vale Es demasiado, hombre Yo creo que no ha salido Otra vez la misión esa, ¿no? Y aquí hay cosas Ay, ya es que va a desaparecer No me va a dar tiempo A enseñar A deciros una cosa ¿Cómo? Si miráis rápido el mapa Venga aquí Arriba de donde estamos Arriba a la derecha Hay un cuadradito como Ya no Acaba de desaparecer Vente, barata Che, che, estoy aquí con vosotros Los comerciantes errantes, tío Los comerciantes errantes Son importantes Hostia Deben cuando lo visitáis Y os vende cosas buenas Olé Barataria, pilla tú eso Que es pa' ti No, esto es pa' él Eso es pa' él Ah, vale Yo soy amarillo Entonces tú eres naranja, vale Sí, yo soy naranja Y tú eres azul Olé Vamos a jugar par sí Venga Me ha tocado un chingo Puedo sacar uno No, qué bueno Venga, tiradle Yo voy detrás Este mapa lo conoces tú, Colo Sí, a ver Ahora te puse En el antiplano, dice Ahora te puse un poco mejor Mira, si miráis el mapa Puso debajo de la casa de barataria Hay como dos edificios Tiene una lupita Con un cuadradito así Con naranja A ver Pues la misión Es buscando una de esas dos Sí, sí, sí He venido aquí por eso Porque me decías que fuera aquí Que había salido una lupa Sí, salieron dos lupas ¿Y no salía material? No, lo estaba buscando Y no lo encuentro Sí, pues mira Aquí dentro hay más Enemigos ¿Quién viene? Cuidado que viene alguien Me gusta la gasolina Aquí dentro tenéis un par de contenedores Hola a todos Los zombies que me están escuchando Aquí, por aquí Max Nada ha encontrado Aquí, a ver Que me sale a Faltan dos ¿Hay perros también? No, hombre He escuchado uno ¿A qué le de? De montelador Es demasiado Juan, ahí A donde está Baratarian Tienes dos cajas Vale Ahora te escucho con eco Fíjate ¿En serio? ¿En serio, eh? ¿Eso será? ¿El Sting será, no? No sé, tío Ole, gasolina Ahora podemos pillar un coche, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Ahora tiene que hacer la enfermería, ¿no, Jolo? Que si no tengo que buscar las mochilas Claro, primero la mochila y luego creo que si le dices eso Vale Lo que pasa es que, claro, el problema de esto es que yo no tengo mucho espacio en esta mochila que llevo ¿Quieres una de 8? Sí, claro Pues ahora cuando vayamos allí te doy una de 8 Tengo por lo menos 6 Vamos a la base, ¿no? Y descargamos Sí, lo que voy a hacer, yo tengo que descargar Y vamos a irte a suertar una de esas de 8 y te la colocas Que rabia, tío Es que he intentado meter a... Me dice que me ha infectado el hijo de puta, este ¿Te ha infectado? Dice no sé qué de infección, no sé cuántos Pero tú no debes que te muerdas Que si no te vas a poner bien Me voy a poner malo, ¿no? Ahora te voy a enseñar lo que te pasa si dejas que te muerda ¡Colo! Luego vamos a jugar con An, tío Venga Y tú también, barataria, vente No, 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 al colar no me le pille, no... ¿No? No, no me gusta a ti Después de merendado, ¿no, holo? Yo ya merendado Tú ya merendado Tú ya merendado Tú ya merendado, ¿no? Tú ya merendado, ¿no? A ver, a ver... Y ya... No sube, mira Tú ya estás preparado, ¿eh? Está enfermo, dice Es un espartano Yo ya estoy directo, imagínate Es que holo es un espartano, ya te digo yo Pero no se arreglen las puertas detrás mía No, es automática, ¿eh? No, barataria Es importante que arregles las camas, barataria Pero aquí hemos arreglado las camas Cuidado al dormitorio, abajo Al dormitorio Sí, pero creo que te pide construcción, ¿eh? Toma... Toma... Toma esto, barataria Tu suelto aquí en el suelo, ¿ver? Muchas gracias, tío Tengo gasolina, ¿pillamos el coso entonces? Como queráis Y ahora... A ver el inventario... Ahora el inventario Pulsas la F y se te quita Y se te equipa Y ya tendrás un montón de huecos O sea... Muchas gracias, tío O sea, ¿te puedo escuchar por el... Chat de voz de equipo? Puede ser Sí, puede ser Sí, seguramente que estáis metido en el grupo Estáis en doble Mira, hazme una cosa, Juan Toma la escape Y... Pulsa sobre mi nombre A ver, Holovisa, sí Bueno, el Conan que está... ¿Pero está bien en el Conan o no está bien en el Conan? ¿Qué le pongo? Eh... Bueno, no sé si se podrá mutear Sí... Silenciarse, sí Ahí ya está, pues ya está ¿Y luego me acordaré? Sí, sí, eso no pasa nada ¡Ahora, azulido nítido! ¡Ole! Una mochilita de 8 muy bien ahí, de lujo ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahora sí nos escuchamos bien! Te daría el chat ¡Yahoo! Así de aquí dentro de una hora estamos listos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pillamos el coso y yo tengo gasolina Encima Sí, vamos, pero tenemos solo el deportivo Ah, es verdad, es que el deportivo solo caben dos, eh Por eso ¡Ah, hostia! Pues buscamos otro Claro, vamos a buscar otro Busca mochila con materiales Todavía no lo han encontrado, ¿no? Yo sí, no voy a seguir buscando mochila con eso 137 kilómetros, dice O metros, o... ¿137? Tío, pero Juan abandono el juego Ah, ya me he caído otra vez, seguro Sí, únete, únete ahora otra vez Bueno, estoy jugando, pero bueno Es que eso Es que eso Me he dado cuenta que si minimiza Pasas a cosas, sí Que te salga, ¿no? Que te caiga Pues mira, ahora mismo estoy dentro del juego Jugando, andando Sí, pero ahora te pondrán a de pronto Ah, yo de ponerlo Sí, que... Ya está ahora, error Está bien Sí, tengo que recuperar el aliento Y el mío está cansado ya, eh Dice mi muñeco Pues cambia, cambia de muñeco Ve a otro personaje Y le da la E ¡Quítame! Ahora es que voy a otro personaje Que no sea la doctora Y... Y pone cambiar de personaje Barataria Y eso sí, equipate con lo que tú tengas Sí, sí, con lo que he dejado ahí en el... Me falta un arma más Sí, pero... Pero por ejemplo Sí Por ejemplo, la mochila, ¿sabes? La mochila grande Si solo tienes una ¡Suéltala! La guardas, ahí está La guardas y luego la acabas con el siguiente Pero bueno, que te digo De mochila vas a encontrar un montón Y ya la tirabas Y ahora estoy en la equipo Si me quiero unir Pone nada más que invitar Dale a mi nombre Ahí está Te puedo unir, ¿no? Sí, sí, abajo, abajo Un poquito más abajo te puedo unirte Ahora, ahora, malandrín Si al final, tío, yo Dentro de una hora estamos listos Al final prende Escucha, cuando lo tengamos que ir Ya lo hemos aprendido Barataria Dice, ahora Y... Bueno, nos vamos Hay que ver Qué bueno Estoy haciendo pis Mientras que cargas esto me hace pis Vale Vale, aquí tenemos un montón De cajitas más Nada encontrado Dice la leche Yo creo que aquí dentro Si vas a encontrar una bolsa Buscan tus sitios que... Yo creo que aquí Si había una Una bolsa de esas rojas, ¿no? Sí Bueno, rojas no La de materiales creo que... Marrón, creo que Pero sí, bueno, básicamente Sí, bueno Sí, una bolsa grande de esas Vale, ya quedando con el rollo La de medicina es verde La de combustible es roja Vale, aquí tengo una mochila de recursos de materiales Ahí está, vale Ya los he encontrado Para ti esquí a tu almacén y saltarlo Y la radio, ¿para qué sirve? La radio es la O Y eso cuando... Cuando avances un poquito te servirá Por ejemplo, si necesitas materiales de construcción Le puedes decir... Pregunta por ahí ¿Dónde hay materiales de construcción? Y él como que te empieza a buscar por el mapa Y te dice... Pueda ver en estas casas, ¿sabes? Ah, te facilita la búsqueda, ¿vale? Sí, puede ser materiales Puede ser... En plan... Necesito a nuevos... O sea... A nuevas personas para mi... Oye... Y ha aparecido yo aquí dentro del almacén, ¿no? Sí, pues... ¿Puedes ver que venga un personaje para intercambiar? ¿Tú en el personaje? ¿O tienes que ir a la base para intercambiar de personaje? Tienes que ir a la base Y si tiene un puesto avanzado, sí puedes cambiar Si no tienes que ir a la base Este está hecho mierda ya, se duerme en el camino el tío Tómate un café Y el mío también, tío ¿Un cafelito, holo? No, un café es el tema El café se recupera... El sueño a tope A tope, ¿no? No tendréis ninguno, ¿no? El café Yo sí, es la base Ah, amigo Mira, aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una maquinilla... ¡Ja, ja, 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 ja... Abre el menú, al revés, para cambiar la pantalla de base Entonces, holo, si yo estoy jugando... Estamos jugando ahora todo Y mientras sueño, ¿qué hago? Pues, uno y dos O le das a la N y cambias de personaje Pero tiene que ser en la base de barataria Ah, amigo Siempre tiene que ser en la base de alguien Tú estás cerca y allí puedes cambiar tu personaje también Como bola, tío ¿Sabes? Porque eso lo descubrimos Que no hacía falta irte a tu base y luego volver, ¿no? Si no, directamente ahí te deja cambiar Mira, por cierto Dime Me acaba de salir otra mochila de los ocho ¿Qué va, Kira? Ahí sí, tío ¿Has jugado tu marcona en Holó? Eh... Más o menos ¿Pero que tenéis un servidor o algo o qué? No, en un... Un serve Un serve en español O sea, el mapa ya lo tengo hecho, o sea, y todo ese rollo, pero... ¿Has hecho un mapa? Sí, sí, el mapa ya lo tengo Oh Lo que... Estoy liado con la habitación de arriba, ¿sabes? Lo que es mi habitación, la estoy así medio decorando Está muy blando, ¿no? Luego me tengo que poner a la intermedia, que es la de construcción Sí Y ya luego la de abajo que la haré decoración para los que vengan a visitar, ¿sabes? Ah, vale, vale Muchas gracias Buenas tardes, X José Hostia, mira la letra en... En color púrpura En... En el twist No se ve nada, tío Uff Se ve un poco, ¿verdad? Perdona, arigato Perdona, tío, que no te vi Bueno, necesitamos un vehículo, jolo Vara Sí, sí, estoy muy bien Estoy cambiando de personaje para que no se muera Para encontrar un... Vehículo Mira, ahí... Espérate, me he cambiado de personaje Es que estoy todo Es como... A ver, no nosotros tenemos el círculo, ¿verdad? No Vale, vale No conmigo Ahí vamos a 180 y pico metros que hay un coche Vale, sí, yo estoy ya cansado de ti, ¿eh? Sí, yo también, yo también Esa es la edad ya, ¿eh? ¿Tú llevas gasolina encima? Eh, espérate Sí, llevo una garrafa Vale, por si acaso hace falta No Así le llevamos el coche allí Olé Y ahora te doy un cafelito Olé Los churros los pones tú, ¿vale? Qué mal Escucha, escucha un zombie ahí Sí, déjala, déjala Son buena gente Escucha los gordos esos que duro son, ¿eh? Y cuando ya construyo, sale Debe a construir las camas Las construye directamente Sí, ya se tarda un ratito. Pero que las hace, las hace y las ubica el juego, ¿no? Sí, tiene un espacio limitado, ¿sabes? Ah, vale, por habitación te dicen que cada cosa puede construir. Echarle a esta gasolina. Ah, este es del sheriff. Sí, es nuestro, donde vinimos. El sheriff. Me gusta la gasolina. Entonces, luego te puedes llevar las cosas, ¿no, Colo? ¿Qué cosas? La que, por ejemplo, la que... Ahora, si empezamos a lootear... Sí, o sea, tú te lo puedes llevar todo. Vale, pero también le puedes soltar al compañero, ¿no? Hombre, claro, como yo le soltaba a mochilas. Ay, 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 sí, porque yo he soltado también un montón de cosas. Todavía cabe uno más, ¿no? Es el coche que he dejado antes. Sí. Ya tiene que hacer. La necesidad de la comida aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando tu inventario está abierto. Vamos, este coche está bueno, ¿eh? Lo que no le sale es el aparcamiento, holo. No sé por qué. ¿Cómo es el aparcamiento? Se tiene plaga de sangre, reserva las comidas. Se tiene la comida baja, limitar el futuro de todo. Ah, está más grande que mi base, tío. Es que este es el mapa, es el tercero, creo. Pero su aparcamiento... Estoy haciendo una enfermería. Ahora tengo que hacer la enfermería primero antes de irnos, chaval. Mira, claro. Aquí tiene el aparcamiento. Aquí detrás, mira, barataria, ven. Ya le he visto donde ha dejado el coche. Pues ahí te metes dentro en el maletero y desde el maletero puedes ir traspasar cosas a la base. Claro. Vamos a coger café, ¿no? Ya tiene dos mochilas aquí. ¿De qué? Ah, de comida, ¿no? De comida. ¡Coja! Sí. La vamos a soltar ahí. Aquí tiene otra más. No voy a poder yo cogerla. Sí, sí. Voy a buscar yo a invitar el café. Cafelito, por favor. Sí, tengo siete. ¿Siete? Pero ¿dónde me deja aquí hacer la... No me deja cocinar el chef? Las habitaciones, centro de mando. La cocina estaba por ahí. La cocina estaba hecha. Formitorio principal, proporción a camas y bonus moral. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿La enfermería? Ah, sí. Aquí está. Vale, vale. La enfermería. Pues, a ver. Vale. Oye, ha desaparecido la mesa que había aquí. Oye, busca suministros en las cercanías hasta que complete la construcción de la... Vamos a buscar. Hola, ¿a ti te aparece la mesa de aquí para entrar? Toma agua. La mesa. Oye, eso es uno de los bugs más grandes que hay en el maldito juego, tío. Toma, ahí te empezó. Con su fondo médico se encuentra recursos atascado. Y tu persona se encuentra y no puede moverse. Este otro de reputación para desplopar el punto y no funciona. Pues ya no me sale. Colo. Sí. El almacén, tío. Revisa maletero de la camioneta y busca suministros. Vale, o sea, que la camioneta esa es donde estaban los suministros y tal. ¿Los has escogido? Sí. No, creo que hay uno. Aquí hay uno. Para que tú lo pongas. Para que le sume puntitos, eh. Vale. El cafelito, me lo he tomado. Eh, ole. A ver, a ver, a ver. ¿Los cafelitos dónde lo encontramos? ¿Los cafelitos? En cualquier lado. Si no, creo que también los puedes hacer, creo. Hello there. Hostia, dice que ni desiste. Sí, el café se puede fabricar. Solamente necesitas agua. Un montón de bugs que juego, eh. Sí. Sí, todavía sí, sí. En cuanto a la combustible, en cuanto a la luna de combustible, lo que está siendo abandonado. Bueno, yo estoy listo ya. Cuando queráis. Tira, guay. Ah, mira, dime. ¿Tú sabes lo que te pasa cuando te muerdo un zombie? A ver, no, el qué. ¿Te pasa esto? ¡Hostia! Eso es para disimular, ¿no? ¡Hostia! ¿Es que te han mordido o qué? No, no. ¿Cómo lo hace? Son las emociones, tío. Mira. ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Cómo lloras! Hay un montón de emociones, tío. ¿En dónde? ¿En la R? La X, la X. Dejadla aquí pulsada y en emociones. ¿En emociones? ¡Hombre! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Son vistas buenas. Bueno, con Holo siempre aprendiendo, ¿eh? Aceptar. Ya sabéis. En YouTube y en Twitch, HoloVisa. Y Barataria. Sí. Bueno, pues ya está. ¿Has terminado ya, Barra? Sí, sí, estoy aquí fuera con el coche. Venga, vamos, vamos. Espérate, yo iba a soltar algo, pero como no está la mesa... Claro, es que es el rollo, tío. Eso cuando yo he entrado, si hay dos solos, más o menos, sí funciona. Y tres a veces también. Hay veces que no, que desaparece. ¿Qué se queda? Pues voy a dejar el deportivo, varias cosillas. Te voy a dejar un radio que hace de... No, llévatelo, llévatelo. Pero llevo nada, para ponerlo, ¿no? Bueno, tornillos. Te doy los tornillos y costemos los tornillos. Lo malo del café, ¿sabes? Que es que te entra otra vez sueño muy rápido, ¿sabes? Ah, amigo, espérate que voy. Vámonos. Vámonos. Vámonos, malandrines. Aire, ya condicionado. Vamos a ver si podemos... Los coches, en verdad, que no hay mucho, ¿no? Hombre, sí hay. Sí hay, ¿no? Pero yo creo que están bien, están bien dosificados. No, lo único que creo que gastan muchísima gasolina. Sí, sí, es verdad. Ahí tiene, la de San Quintín. Hala. Arreglado. A ver si se hace ya de día que no se ve nada, ¿eh? Sí, mancha para ver. La típica. Con la noche oscura, por porras. Tengo un amigo, tengo un amigo que cada vez que entramos en su partida, siempre tengo chiquito. Pero vaya, tío, es que te quedas, te quedas, se ganó. Mira, gasolina. Olé. O sea, una mochila de gasolina. Olé. Esta ya la luteamos, ¿no? Sí. Una cosa importante, Barataria. Dime. Si le das a la I, si ves arriba, ¿no? A la izquierda te pones a dos de la base esa y te pone el símbolo de la comida, de la cura, ¿no? De munición y dos de comida, más tres en tal, no sé qué. Tú sí lo tienes a nivel uno, que creo que sí, pues yo acabo de empezar. Si tienes el arma es el nivel uno, tú pon que tengo un capa, creo que era la primera capacidad era de E15. Entonces, si tú tienes ya, por ejemplo, 15 de comida, si le metes una mochila más, lo que hace que esos recursos se pierden, ¿sabes? Ah, vale. Es mejor que te gasto en un coche. Ahí está, los dejas en el coche y cuando se te vayan gastando, tú se los pones. Vale. Ah, que todo lo que metas de más se pierde, qué raro, ¿no? Sí, todo eso se pierde. A no ser que tenga el almacenaje más alto, ¿no? Sí. Vamos al siguiente, vamos a... Venga, está amaneciendo, olé. Juan, ¿tu pilota? ¿Yo? Hombre, ¿tú estás conduciendo? Ah, yo qué sé, yo estaba mirando, esperando. Tienes más peligro en Fernando. Bueno, ¿cómo sabes? ¿A dónde ir? Eh, ¿a dónde hay que ir? Sigue, sigue, de frente, sigue, sigue. Y aquí un super, ¿no? Por aquí. Como pitas. Mira, por aquí, con la X. Aquí, 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 freno aquí. A abajo. A lo mejor repartís estopa. Vamos, Dios. Vamos. Vamos, Dios del Montepiño, lo veo. Qué peligro tenéis. Ja, 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 ja. Lleva de aquí, tiene que cagar. Gasta munición. ¿Y el zoom, jolo? A la Z. ¿Vale? Ole, ole. Nosotros la construimos en una enfermería. Ya está. ¡Ay, que me pica! ¡Que me come! Interna a mí en la enfermería. Tenemos que ir ahora a la base. Ah, es verdad, chico. Ya está terminada la enfermería. Vale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Otra mochilita. Mira, aquí tengo... Vale, dale, chico. Le echamos... Revisa aquí un poco, que lo tengas todo y... Ah, tú un puesto de frutas. Digo. Ole. No me deja, no me deja. ¿No te deja entrar? No, no me deja... Apártate, apártate un poco. Ya no hay más espacios. Pues en el coche. Tiene dos espacios más abajo, pero mejor usarlo. Me imagino que eso será con... A ver. Solo tengo tres espacios. Vos, ¿cuántos? Tienen y seis. Ah, no, sí, sí. Te tiene que dejar seguro. Te tiene que dejar, tío. A ver. Sí, pues yo estoy soltando cosas. Sí, te deja, ¿eh? Claro, tiene que darle... Bueno, es que... Sí, tiene tres espacios más. Con el ratón, con el ratón... No, a mí no me deja. No me deja, debe ser que... No, pero le estarás dando... Pero creo que quiere soltar la mochila. No, digo... A ver, yo solo tengo tres espacios aquí en el maletero. Sí. Sí. ¿Solo tres? Solo tres. ¿Que veo seis? Sí, hay seis, pero que solo me deja usar tres. Claro. Ahora porque los otros tres mochila. Ah, es que los estarán llenos ya, ¿no? Vale, 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 que no me estás enterando ya. Ya está. Yo sí tengo... Cada uno tiene tres espacios, pero espérate. ¿Me hace una vez? No, no, no. Cada uno tiene tres espacios. Hay tres espacios y ya está. En general. Vale, vale, vale. Hay seis, seis espacios. Es verdad, vale. Tres, lo que pasa, están llenos de mochilas ya. Es mochila gorda, lleva ahí. Claro. Vamos a ver qué peligro. Llevamos los tres, ¿eh? No, no dejen que nos vaya. Ahora viene el carpintero. No es coño de la puta, se ha entrado de aquí. Cuidado, cuidado. No, sal de aquí. Dale, dale. ¡Refregalo, refregalo! ¡Refregalo! Como no, eso no va a arrancar la puerta. ¡Refregalo, contra algo! ¡Para! Ahí, ahí. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Quién no se hubiera subido! ¡Hombre! ¿Dónde está la puta centrada, vale, él, por aquí? ¡Oye, entradita que tengo, macho! ¡Está más parco, ¿no? ¡Tiene una entradita complicada, eh! ¡Cuidado, dos puertas! ¡Adiós! ¡Aparcado! Pero bueno, es lo que ha sido. ¡Adiós! ¡No que soy más de deportivo! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ve, tú! ¡Estamos salvados! ¡Ha salido las puertas volando, tío! ¡La fifraga no estaba chunga, eh! ¡Mueva trenada! ¡Sin precochera! ¡Madre! ¡Mátelo ahí! ¡Adiós! Bueno, pero ¿por qué no rompen los quitamiedos? ¿Los quitamiedos son indestructibles o qué? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, esto es nuestra granja! ¡Estoy en la granja, tío! ¡No sé! ¿Y tú vas a donde está? ¡Ah, hasta atrás, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te come! ¡Que te tira afuera, eh! ¡Lo estaba viendo, por eso me he quitado, ¿sabes? ¡Voy! ¡Vamos! ¡Sí, tienes que frenar, señor! ¡Aparcarlo en la derecha! ¡Ah, aquí, aquí! ¡No, no, mejor en la zona de aparcado y pueden mandar las cosas directas! ¿Cómo que en la zona de aparcado? ¡Este, te metete! ¡Es un parque dentro! ¡Las dos zonas extra amarillas son parque! ¡Ah, ahí estamos! Y entonces, claro, desde aquí, luego desde tu base, puedes actualizar los vehículos, desde aquí, desde el maletero, te pone púlsate para enviar directamente a... Espérate, que me hace un mate, un mate, ¡hoy! A ver, si va, acaba igual que... que está detrás. ¡Mira, ahí hace un mate! ¡HOLO! ¡MATE! ¡A ver, transferir, a base, RT! Vale. Ah, vale, que está jugando con Mami. ¡Pucha, que se me ha quedado pillado aquí! Vale, puta madre, oye, eso me ha gustado también. Sí, 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 vale, voy a coger el otro buga. ¡Eh, eh, eh, guay, guay! ¡Pucha, que me he quedado ahí! ¡Pucha, que tengo vicio ahí para... un buen rap! ¿Dónde te has quedado? ¡Ahí me he quedado haciendo el mate! ¿No te puedes dar la vuelta, o qué? ¡Qué va, tío! Dale, dejadlo hacer pulsado, a ver. ¿A quién se le ocurre hace un mate? Es que tengo unas cosas... ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué peligro tengo, Dios! Tengo dos coches ya, macho. ¡Mira, de ti! ¡Qué peligro tengo! ¡Dale, dale, que si no le puedes dar! ¡Hostia! ¡Había ahí un zombie ahí! ¡Se te ha quedado, se te ha quedado ahí! Sí, te veo ahí, sí, sí, te veo ahí como... Intenta curar a... a Amy. Sí, tengo que curarla, sí. Intenta curarla. Ahora tenemos que buscar la cura. Dios, que va... que entra rompiendo las cosas, y todo. ¡Dios, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Y cómo voy? ¿Directamente a Alex y la curo, o cómo hago? Te tienes que ir, creo que a la enfermería, y te dice... ...trasgadar a Amy. Se queda pillado, tío, esto. Mirad, a ver... ¡Error de red! Los médicos, establecer plaga de sangre, ingresar a alguien, a ver. Ahí está. Está jodido. Creo que ha supercubeado eso. Ingresada, pobrecita. Yo me acabo de callar, a ver. Bueno. No ha sido por eso, porque creo que lo ha supercubeado. Si juego, anda, un poco... Ahí, ahí. Está peor que... A lo primero no tenía tanto, ¿no? ¡Joder! Ahí, ahí, métete ahí, 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 que te van a curar. Ahí, ahí, que te curan, ahí. Sí, tú, basta ahí. ¡Eh, hola! I see you folks are my new ones. ¡Eh, hola! A los primeros que hubo no tenía yo, ¿eh? Es que, no sé... Es que, no sé... Al principio, yo creo que tengo que estar conmigo, 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 conmigo. ¿Qué juegos son estos, tío? Si eres pirata, eres pirata, tío. ¿Pirata? Si eres, si eres superviviente, pues todo lo que pillas te lo cargas, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Amigos, enemigos y vecinos. A ver, ¿dónde están estos vecinos que hay que saquearlo? O sea, entonces la radio, ¿me la llevo, hola, la radio? Llévate la radio. Yo no te la... Ponemos ahí a Michael ya hace un rato, ¿eh, no? O lo que sea. Pues mal de ahí. Me voy a llevar yo... ¿Qué te va a llevar? Venga, vamos, de hecho. Entonces, si yo le doy aquí a la N, puedo cambiar de personaje, ¿no? ¿Holo? ¡Hala! Si, tú aquí le das a la N y te dice cambiar de personaje. Vale, sí. Yo creo que voy a cambiar. Poli, no sé si está herido. Vale, me voy haciendo con los manditos, no está mal. Me voy a pillar a mi reina. Uy, qué pedazo de mochilón tiene este. ¿La máster? Vale, conoce a todos los vecinos en la casa de Marro. Venga, vamos para allá. O voy yo. Vamos, vamos todos. Vamos, vamos. Espérate, a ver... Crucio del roce... Yo ahora en un rato me voy a ir a merendar. Y ala, si vas a conectarte al con él, lo veo, tío. Y si me gusta, a lo mejor me lo pillo. Nosotros le vamos a dar un rato ahora después de merendar. ¿Qué hora es? No, es las seis y diez horas ya de merendar. Sí, pero a seis y media. A las seis y media por ahí, ¿no? Sí, un cafecito con unas tortas de aceite de anís de esa. Ya... Cuidado, cuidado, que viene. ¡Aaah! ¿Qué te ha pasado? Este partido la pierna de altura. ¡Esta! No te hago daño, ¿no? ¿Qué va? Ahí, dale ahí. Todo lo que quieras, ¿no? ¿Aquí se puede bajar? Espera, espera, espera. ¡Tírale! Mira, el tío, ¿no? Mira, se me ha parado el banco ese. Lo puede por mí poner bocabao, macho. ¡Oh, guiado, los zombies! ¡Cuidado! ¡No tiene nombre, macho! ¡Ay, la hostia, qué tal el mozo! ¡Ay, lo pego! Mira, este se esconde y dice, yo paso el tema. ¡Aponele ahí! ¡Qué paliza le mata, pobrecita! ¿Le podemos dar la vuelta? ¿Le podemos dar la vuelta, no? Le doy una forma, no sé cómo... ¡Ah, va de aquí! ¿A ver? A ver... Había una forma de dar la vuelta. ¿Hay algún botón? Agásate y empúgale. No me tampoco creo que así. Empujando de frente. Mételo un calzo, a ver si tal, y un gato. Escucha, holo. He dicho, tírate por ahí, que no importa ponerlo, que lo ponga bocabao. ¡Y lo ha puesto bocabao! Lo que pasa es que hay cosas en el maletero, que es lo peor de todo. Hay los tallados recogidos. Ahora busca un coche, va a buscar otro. Pero no explotan, ¿no? Sí, pero cuando están muy tocados. No, no, hay veces que también se da la vuelta y... Mira, que hay algo. ¿Eh? Ahora busca otro. Ahora nos hacemos un cafelito. Una pistola, a ver si encuentro una pistola, tío. Yo que encontré el AKH. Sí, es el AKH. Sí, qué máquina. Yo tengo una recortada, creo que era. A ver. Yo tengo el AKH con silenciador profesional, de hecho. Es una maravilla. Madre mía. No tenemos ni un coche, en serio. No tenemos ni un coche, en serio. Sí, hay, ¿no? Por aquí tiene que haber. Ya no tengo energía, ya no tengo resistencia. Tengo un momento para que recupere. Ahora, ¿cómo irá? Corre sin darle las chaminas. Seguí un poquito más adelante, que hay una furgoneta ahí adelante. ¿Dónde hay una furgoneta? Un poquito más adelante, a la izquierda. Es un van de reparaciones. Ahí, en el maletero, seguro que hay un kit de reparación de vehículos. Ya la veo, la veo. Mira, se va, se va. Déjale. Pobrecito. Madre mía, vaya tela de ti. Son seres humanos, ¿sabes? Se hayan convertido en zombies, no quito una cosa a la otra. Pobrecito, ¿sabes? Ah, mira, ahí está la van. ¿Sí? Sí, sí. No tenéis corazón. Vaya, veis como el maletero, seguro que tiene un kit de reparación, ¿no? Y los que salen los martillitos, esos que son. ¿Los martillitos? Sí, como unos martillitos, eso hay que ser. Eso es arma de... Artículo de fabricación. Se usa para crear artículos y reparar armas, vale. ¿Qué mochila más gorda llevo yo? ¿Hasta cuánto hay de mochila? ¿O la de ocho o la más grande? Yo tengo la de ocho, no sé yo. ¿Entramos aquí? Sí, ya me la llevo yo. Aquí hay cosas. Aquí seguro que hay materiales de construcción. Aquí hay cosas, sí. Este es amarillo. No tiene gasolina. Esto es una obra, sí. Ahora vamos a la gasolinera. Pero bueno, aquí hay varios de hechas de gasolina. Sí, los he echado ya gasolina. ¿Siempre que le echas gasofa lo llenas o...? No, no, le llenan la mitad. Vaya mierda. Se queda, se queda. Asfalto. Aquí, como los ratones, buscando por todos lados. Ahí, ahí, ahí. Abriendo cajones. Mira, hay una garrafa ahí. Detrás tuya. Ah, mira, una mochila de recursos de materiales. Qué bien. Caja de químicos. Ah, pues la obra mola, ¿eh? Totally worth it. Ya. Mola un montón, ¿eh? De cosas, tío. De químicos. Gasolina tengo yo ya, creo. Ole, gasofa. Yo le he echado ya al coche gasofa, pero... No la pongas boca abajo, ¿eh? No me lo pidas. Vale, vale. Dice... Yo he hecho lo que tú me has pedido, ¿eh? Yo he hecho tíralo por ahí y yo lo tiro por ahí. Muy bien, aclaro que sí. Esto ya está limpio, ¿no? Está guapa, está guapa, ¿eh? Cuidao. Cuidao. Que viene un zombi. ¿Quién es ese? ¡Bamba! 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 A ver, ¿aquí cuánto cabemos? Imaginaba que caben todos, ¿no? No, hay que cabemos tres, ¿no? Un cuatro. ¿Y qué pasa? ¿Que en la parte de atrás no podías entrar? No. Caben dos nomás. Pero bueno, da igual, no pasa nada. De la forma tienes que... Voy a buscar otro coche. No, no, pilla, pilla, píllalo pa' ti, píllalo. Nosotros vamos corriendo. A ver, tú vas a buscar vecinos y ya las misiones esas. ¡Claro! ¿Dónde está el Kiko? ¿Dónde está el Kiko? ¡Ja, ja, 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 ja! Como ese, acá de guapo. ¿Y cómo le montan...? ¿En la mesa trabajo o no, J Soroh? ¿El qué? El AK se lo monta en la mesa trabajo, ¿no? ¿El qué? O silenciado. No, no, que va, que va. Tú teniéndolo en el... O sea, tú tienes aquí para el AK Y le pones el ratón encima del silencio de dono y te pone añadir mod Ya está, y se lo pones Que viene, que viene ¿Cuántas balas tienes, tío? 30 Yo tengo, pero es... No, pero porque él no quería coger más, ¿sabes? Tenía 30 y yo... Vale, vale No, yo sé que tú tienes cosas Yo tengo la recortada Acerca Lo que pasa es que eso hace mucho ruido, tío Eso pegará y dispara y se entera hasta el tato Se entera de... Hablado con Kiko, ¿no? Tienes que hablar con él y te dará una misión De ir a reventar una plaga Vale, estoy aquí en la casa Quiero mantener mi distancia Kiko, ¿eh? Hola, Kiko Hola, ¿cómo estás? Suena bien Hola Bienvenidos a verte Infestaciones como esta son bastante peligrosas Si necesitas un minuto extra Saltan muchas misiones, ¿no, Jolo? Es peor las infestaciones, ¿no? Digo, pero que digo que salen... Saltan muy continuamente, ¿no? Agobi un poco, ¿no? No, bueno, tú puedes seguir las que tú quieras Ah, vale, vale Yo, por ejemplo, no sé, hay unas que sí sigo, otras que no Hay muchas que te saltan en plan... Tales vecinos están enfadados, ¿sabes? Ten cuidado con ellos Yo soy una máquina de llevar... Dice, para eso somos vecinos Dice, yo soy tu vecino y te digo, dame todo lo que tengas, pero ya Y al final, al final te atacan ¿Sabes? Sí, sí, te atacan, te atacan ¿Quién te ataca? Los vecinos A mí me sale un ninja en un... ¿Cómo que los vecinos te atacan? ¿Y tú no puedes atacarlos a ellos? Sí, sí, claro Claro Ah, pues mira que eso está bien Hombre, no está bien, ¿sabes? Porque si tú eres uno y ellos son muchos, no... Pues eso es lo suyo, que tú seas uno de ellos muchos y los mates a todos A mí el primer, el primer, el segundo día me mataron a la hermana de esta tía que llevo Que es de las personajes principales ¿Sí? ¿Y tú la matas ya no sales? No, no, ya la has perdido para siempre Muerte permanente, ¿eh? Sí Y luego a un colega, un juguernáudezo, le partió el personaje por la mitad, tío Eso sí que estaba guapo Ah, mira, ¿puedo preparar la cura de la plaga? Claro, pero ¿Las quieres, balotaria? Claro Intercambia con Kiko munición para tu alma No, pero eso es opcional Tienes que ir con Kiko a la infec... A donde hay una clínica A ver, ¿le doy a la chavala a la cura? No, es para nada, se lo tiene que dar él, creo Ah, pero la tiene que dar tú Pero aparte son misiones primero A ver, sí, sí ¿Estás repartiendo ahí, no? Sí, yo estoy buscando para echar la mano en la clínica Voy yo para allá, para allá, para allá ¿Por ustedes? ¿Está la gasolina? Ok, estamos cerca de la próxima Si lo puedes, saca el escrimer primero Ahí está Kiko, ¿no? Si, elimina la infectación Hay un gritón que es el primero que hay que matar ¿Está ahí por ahí, no? ¿Te lo he quitado encima o no te lo he quitado encima? ¡Mierda! ¡Mierda! Mujeres no necesitan nadie. Ese uno necesita otro tipo. Está dando dos puntos de influencia, ¿no? Sí. Mola, mola. Ahora dice que tenemos que explorar las áreas. Explorar o... Sí, explorar las visitas. No, eso también. Hay tres... No, para una mochila de medicamentos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, yo creo que voy a llenar ya. Con ella. Ahora tienes que hablar Lear, tío. Reporta con Kiko, dice. Cuéntale las penas. Reportate. Tengo aquí varias mochilas de... Yo creo que puedo llevar una, creo. No lo puedes lootear tú, solo lo puedo lootear yo. Ah, es verdad. Sí, bueno, pero puedes tirar al suelo y las podemos coger nosotros. Vale, vale, vale. Yo llevo una ya para la base. ¿Cómo se tira al suelo? A la R. Vale, pero... Me voy a poner el ratón encima y me voy a poner la R. Ah, no sé. Ya está. Para que la metáis en la furgo, si queréis. Estamos hablando los dos a la B. Vale. Tienes ahí una furgo, lo puedes meter en la furgo si quieres. No lo quiero llevar encima. Espérate, a ver la furgo. ¿Dónde la tiran? Ahí, está fuera la puerta. Esto está lleno ya, ¿no? Vale, no voy. Está llena, eh, la furgoneta, eh. Madre mía. Hala. Clínica abandonada. ¿Hablas con Kiko? Hay otra mochila aquí, espérate. Espera que hablo con Kiko. ¿Has cogido todas las mochilas? Sí. Vale, guay. ¿Qué pasa, Kiko, tío? Lo bueno que tiene esto, ¿sabes que la furgoneta esta tiene ocho huecos? Es de las que más tiene. Claro, porque tiene transporte, es transporte. Claro, tío. No se mola un mochillón. No va a romper la vara. La que yo tengo, que es la ambulancia, mejora con las chapas estas pesadas. También tiene ocho huecos, es blinda completa y eso... Aguanta, ¿no? Hombre, no, no, es que eso no hacen prácticamente nada. Aparte tiene un plazo, aunque... Si le das ya más a medio mapa. ¿Qué te iba a decir, Kolo? Eh... Para... Para hacer taller, tiene que tener conocimientos, ¿no? No. Te dejas ser... Lo que pasa es que... Yo no os recomiendo que hagáis mucho, tío. Primero, antes de que me acogí a ocho... A ocho de población... Tres mil quinientos de... De las estrellitas esas y a mudarse al sitio nuevo. Y allí ya te pones a invertir la base. En la nueva grande, ¿no? O sea, que al principio que... Que vayas cogiendo lo que puedas y haciendo las misiones, ¿no? Hasta que encuentres la base grande. Que te vaya haciendo con el juego, ¿no? Las estrellitas también las consigues intercambiando cosas. Claro, lo que te sobre lo puedes intercambiar. Pero... Y los vendedores, ¿dónde te aparecen? Son todos los jugadores que... Que tú ves, por ejemplo, el vecino este... Puedes comerciar. Puedes comerciar con él. Puedes comerciar con él. Después de haber hecho las misiones pertinentes, ¿no? Por hacerlo con la manera. O sea que se queda fin en camino, ¿no? Sí, sí. Te he tirado. Y cuando miras... Mira, si miras el mapa... Ves como... Es un poquito más abajo de tu base. Hay como un triangulito negro con un muñeco blanco. Sí. Pues de vez en cuando, por el mapa... Aparece uno igual que ese, pero el puntito es un pelín más pequeño. ¿Sabes? Pues... Y si le pones rato encima, te pone comerciante... Errante. ¿Pero el mapa es grande? ¿O es sólo lo que se ve? Los rojos. No, no. Es lo que se ve. Es lo rojo. Es lo rojo. ¿Y las carreteras esas que salen hacia los lados? O sea, las de los DCLs. Seguro. Seguro. Eso da como a los otros mapas. A los DCLs que saquen. Seguro. Sí. Ahí estás. ¿Estás ya metiendo todo, Juan? No, no. Entra, entro tú. Pero que así... La emoción es que la lleve una en una. Te da más puntos. Sí, pero lo que ha dicho él, antes de meterlas, me miro lo que ya tienen. Me falta... Medicina, tiene siete, no sé qué, no sé cuánto. Pues todas esas cosas. La voy mirando. Pero, Juan, la mochila te da lo mismo, eh. Ah, te da lo mismo. Vale, vale. Sí, los puntos a mí, realmente, por como donarle mochilas de esas, no me dan prácticamente nada. Nada, no. Eso, tú después sí puedes ir mirando el progreso de recompensa, ¿sabes? Si le das al escape, le pones encima de tu personaje el ratón y te pone nivel de recompensa, no sé qué. De influencia más cinco, más 20, no, eh. El equipo de herramientas para reparar vehículos. Sí, aunque es la suerte, tú te llevas influencia, holo. Claro, claro, por eso. Es verdad, está muy chulo. Y si yo mato, por ejemplo, o él mata a uno de los grandes, nos da influencia a los tres, o sea, no solo uno. Guau, qué chulo. Eso está muy bien. En fin, por el cooperativo. Claro, para eso te pone el cooperativo, para jugar así. Así mola, tiene recompensa. Cuidado, aquí viene el zombi, ¡cuidado! Várate, vamos a hacérselo a la barataria, espera. Coyo de petardos, lanzamiento de la actividad... Esto puede ser útil y esto también. Mirámonos. Mira, mira, espérate. Mira, mira, barataria. Dime. Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Míranos, míranos, míranos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, Alvis! ¡Como te como! ¡Ja, ja, 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 ja! Habla con Cor sobre la preparación de la cura. Sí. ¿Hacemos alguna más antes de ir a merendar? No. Sí, llueve, es como queráis. Vamos, vamos a merendar ya directamente. Es que yo empecé a jugar y... ¡Venga! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, voy a merendar porque si no me tengo que ir con hambre. Es que, como... Es que luego no se puede soltar. ¡Ja, ja, ja! ¡Se te queda pegado, tío, hermano! A ver, me cuenta. Voy a revisar un momento mi plazo ahí. Sí, llueve. Yo me vi ahí también. Luego le damos al... Al... Al Kona. Vente si quieres, Barat. Que no le he pillado, tío, pero... Vale, vale. Tú míralo primero. Échale un vistazo si te gusta. Nosotros nos vemos en Discord, ¿no? Claro, claro. En Discord es en TS, ¿no? En TS, eso. Y es que Discord, tío, muchas veces me falla un montón y me da mucha rabia. No, no. Yo siempre tengo el TS. Siempre que entro, ¿sabes? A ver si... Espérate que yo ya termino aquí el este. Y a ver si me meto en tu TS. Ya que vamos... Yo voy a terminar ya el directo.